Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierro, brisa mía, dime, me presta las sábanas de rosas y de bredón de muco, brisa mía, voy a dormir, no me veo una lámpara en la cabecera, una constelación, cualquiera podría ser, todas son buenas, promocione, me voy a hacer Pátero. Pátero. Por teléfono. No, 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 no. Me dicen que no es todo nada más. No lo veis.